seguimos con la segunda parte de la ruta del sabor gracias a cubitos de pollo magui como pudimos ver en la parte anterior nuestros vegetales o fritos y aquí vamos a agregar el tocino ahora me comprende porque le dije de que no era necesario que quedara totalmente cocido vamos a agregar agua la cantidad que usted considere necesaria y vamos a licuar verificamos que esté bien nuestra textura y la carne molida la ponemos a sofreír para nuestra salsa boloñesa vemos que nuestra carne molida usted la puede ocupar de cerdo o de res mixta como usted guste no hay ningún problema ya tenemos nuestra carne molida sofrita vamos a agregar nuestro licuado de vegetales y tocino ya hemos agregado nuestra mezcla de vegetales agregamos pasta de tomate para que tenga su color auténtico usted se podrá preguntar por qué no tiene color rojo pues recuerde que no sólo era tomate pero eso no quita nada mientras tanto su sabor sea ideal y cómo vamos a darle un sabor ideal agregamos pimienta y no nos puede faltar nuestro ingrediente cubito de estrella cubito de pollo magui facilito pero facilito de abrir mire su abre fácil ahora por acá y ya tengo mi cubito mire qué fácil se ha convertido en estos días cocinar y de una manera profesional auténtica y rica y si usted quiere conocer más sobre cocina sobre gastronomía arte culinario escart está a su disposición tenemos nuestra pasta por acá recuerde que yo ya la tenía escurrida mire qué textura aroma y olor si se quiere dar cuenta de ese olor agradable hágala la invito repetimos nuestra receta lingüines a la boloñesa los ingredientes cebolla chile verde tomate pasta de tomate mire qué delicia si tiene hierbas en su refrigeradora agreguele la cocina es para disfrutar mire qué rico y qué delicioso nos quedó nuestra receta de ahora recuerde magui siempre es el ideal en la cocina nunca lo olvide tu imagen cocina en la felicidad esto ha sido todo por hoy que tenga un feliz día